Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Samsung AU7000, el cual viene con panel UVA. Todos los tamaños de este televisor vienen con ese tipo de panel, por ende, las configuraciones de imagen que les voy a mostrar aplicaría para todos los tamaños de este televisor. Objetivo principal o objetivos principales de estas configuraciones es mejorar representación de colores y también incrementar un poco la claridad sin hacer que la escena luzca opaca. Una de las desventajas de este televisor es que tiene muy poca cantidad de brillo. Sin embargo, esa desventaja se puede convertir también en ventaja en escenas oscuras porque la intensidad de los efectos clouding y desangrado de luz de este Smart TV son muy poquito perceptibles, lo cual es genial. Vamos entonces primero con las configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tenga alto rango dinámico. Para ello deben utilizar un video que tenga alto rango dinámico. El alto rango dinámico solamente se activa de forma automática cuando el contenido tenga esa característica y lo corroboran aquí cuando el loguito de HDR aparezca. Vamos entonces con el modo dinámico. Bueno, cabe resaltar que modo dinámico y modo natural tienen las mismas configuraciones, quieranlo o no, para alto rango dinámico y también para rango dinámico estándar. Entonces vamos con configuración experta, brillo 50, contraste 50, definición 12, color 38, tinte VRR2, ajuste de claridad automático, pero si por ejemplo observan escenas con muchos movimientos rápidos, barridos de cámara o por ejemplo si observan un partido de fútbol y ven que la pelota cuando va de un lugar a otro se genera como ese efecto de barrido o vibración, entonces si ven que en automático se sigue generando ese efecto, pueden colocar en personal y mover reducción de vibración de imagen, incrementarlo hasta 10 si lo encuentran necesario o hasta que noten mejoría en cuanto a la fluidez en ese tipo de escenas, pero usualmente en automático la mayoría del tiempo, la mayoría de escenas hace un muy buen trabajo. Mejorador de contraste en alto, tono de color frío y detalle de la sombra en dos, resto de parámetros no se pueden modificar. Aquí aprovecho para decir que aquí en general en administrador de dispositivo externo. Como estoy utilizando un video de YouTube, no me permite modificar nivel de negro a HDMI, pero si ustedes conectan algo, alguna entrada HDMI para hacer estas configuraciones, para aplicarlas, probablemente aquí se puedan modificar, entonces ya sea en bajo o en automático va a ser los mejores resultados en cada modo de imagen, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Vamos ahora a el modo estándar. Recuerden, alto rango dinámico, brillo 50, contraste 50, definición 10, color 33, tinte UVR en 0, ajuste de claridad automático, mejorador de contraste en alto, tono de color estándar, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 1 y configuración de espacio de color en nativo. Si ustedes quieren más claridad, pueden intentar incrementar estos valores, pero la imagen va a lucir un poco opaca, entonces la verdad, yo no recomiendo mucho incrementar más estos valores de lo que les he recomendado, pero ya queda a su decisión. Vamos ahora con el modo natural, brillo 50, contraste 50, definición en 10, color en 28, tinte UVR en 0, ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en bajo, tono de color en estándar, y detalle de la sombra, lo incrementan hasta 2, el resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo película, brillo 50, contraste 50, definición en 0, color en 28, tinte UVR en 0, ajuste de claridad de imagen, como las películas son grabadas en 24 fotogramas por segundo, por lo menos la mayoría de ellas, lo que se pretende es ese aspecto fílmico que genera una leve vibración, y por ende se puede, se recomienda tanto el modo película como el modo filmmaker, ya sea en personal o en apagado, entonces en este caso, por recomendación global, conviene dejarlo en personal, y dejarlo tal cual como viene de fábrica, pero si ustedes quieren más fluidez, lo pueden colocar en automático, ya queda su decisión. Mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en 0, y configuración de espacio de color en automático, resto de parámetros no se deben modificar. Vamos ahora con el Filmmaker Mode. Brillo 50, contraste 50, definición en 0, color en 28, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en automático, ya saben lo que les he explicado, si quieren más fluidez, perdón, ajuste de claridad de imagen en apagado, que es la recomendación global, pero si quieren más fluidez, lo pueden colocar en automático. Vamos a dejarlo en apagado, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 0, y configuración de espacio de color nativo. Estos serían entonces los resultados de estas configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tenga alto rango dinámico. recuerden mejorar colores, contraste, claridad, sin hacer que la escena luzca opaca. Vamos ahora con las configuraciones de imagen recomendadas para contenido en rango dinámico estándar, o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Lo corroboran de esta manera, ya el logo de alto rango dinámico o HDR no aparece. Recuerden que las configuraciones para alto rango dinámico y rango dinámico estándar son las mismas, sí o sí, para el modo dinámico y para el modo natural, pero de todas formas, aquí lo vamos a corroborar. Modo dinámico, brillo 50 contra C50, definición en 12, color en 38, tinte VR en R2, ajuste de claridad de imagen automático, aplica lo mismo que ya expliqué en cuanto a la fluidez en escenas con mucho movimiento o barrido de cámara, mejorador de contraste en alto, tono de color en frío y detalle de la sombra en 2, resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo estándar, configuración experta, brillo 50, contraste 50, definición 10, color en 34, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en alto, tono de color estándar, gama BT.1886 en 1, detalle de la sombra en 2 y configuración de espacio de color en nativo, el resto de parámetros no se deben modificar. Vamos ahora con el modo natural, brillo en 50, contraste 50, definición en 10, color en 20, color en 20, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en bajo, tono de color en estándar y detalle de la sombra en 2, resto de parámetros no se pueden modificar. vamos ahora con el modo película, configuración experta, brillo en 47, contraste en 45, definición en 0, color en 30, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen en personal, recuerden si quieren más fluidez lo pueden colocar en automático, si así lo quieren, pero recomendación global, personal, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama BT.1886 en 0, detalle de la sombra en 2, configuración de espacio de color nativo, resto de parámetros no se deben modificar, y por último vamos con el modo filmmaker o modo cineasta, brillo 45, contraste 45, definición en 0, color 28, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen apagado, recuerden si quieren más fluidez automático, si no, recomendación global apagado, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama BT.1886-1, detalle de la sombra en 0, y configuración de espacio de color en nativo, el resto de parámetros no se deben modificar, estos serían los resultados, de estas configuraciones de imagen recomendadas, para contenido, en rango dinámico estándar, o sin alto rango dinámico, para este Smart TV 4K Samsung, AU7000, con panel VA, mismos objetivos, mejorar colores, claridad, sin hacer que la escena luzca demasiado opaca, y estas configuraciones, no van a afectar de forma negativa, la intensidad del efecto clouding, y sangrado de luz, que ya de por sí, es muy poco perceptible, en este Smart TV, luego haré configuraciones de imagen recomendadas, para el modo juego de este televisor, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en la caja de comentarios, o si quieren recomendarnos, sus configuraciones de imagen, para este Smart TV, nos las pueden escribir en la caja de comentarios, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor, le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal, si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía del canal, para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma, también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones, para que puedan saber al instante, cada vez que subo un nuevo video, no siendo más, me despido, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!